El Hotel Danali está situado en Salto, frente a la estación de tren de Midland, y ofrece conexión wifi y aparcamiento, ambos gratuitos, y habitaciones con baño privado, televisión y servicio de limpieza. La recepción del Hotel Danali cuenta con consigna de equipaje. El Danali Hotel se encuentra a 200 metros de la estación de autobuses y a 9 kilómetros de las aguas termales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Ingresando a hoteles en tv.com